...el caballo Juan Pachanga descontando terreno, pasa al tercero, mientras que definido se mantiene en el segundo lugar, domina mi jamalito, corre mucho por fuera Juan Pachanga, Juan Pachanga a la carga contra mi jamalito, el caballo Juan Pachanga viene ya por fuera, pasando al segundo lugar y se le viene encima mi jamalito, Juan Pachanga por fuera, mi jamalito por dentro, domina mi jamalito, para el segundo Juan Pachanga, ganó mi jamalito, el pupilo de Lenín Cruz, el número uno, segundo Juan Pachanga, tercero definido, cuarto Don Saúl, quinto Artac, sexto Wilkacuti, séptimo y último Rossman, para los 1200 metros, entran en la recta final y van a tener que correrle bastante para ganársela, porque Sol de América está dominando, ya viene la tordilla, tratando de acercarse en los metros finales, Sol de América con ventaja en la punta, en el segundo Turga, la ponderosa para el tercero, les pasó 101 y les dijo adiós, la yegua Sol de América, la número seis, la pupila de Parili, segunda Turga ganó Sol de América, segunda Turga, tercera Miss Rufián, cuarta las ponderosas, quinta y última de primera, corrieron cinco. Se lanza, se lanza con mucha fuerza, pegadito a la baranda cuando entran en la recta final, Tulayen todavía domina, insiste, Reina del Mar por fuera, Reina del Mar contra Tulayen, por dentro Potenza y por fuera Miss Andrea, pero Tulayen está dura en el primer puesto, la yegua Reina del Mar ha sido imposible por fuera, pero difícil para alcanzar a la yegua Tulayen, que amenaza con venirse de punta a punta, Reina del Mar no la va a alcanzar, domina Tulayen, la número tres, ganó Tulayen, segunda Reina del Mar, tercera llegó Potenza en el cuarto, Miss Andrea, quinta y última de Black Woman, corrieron cinco, entran en la recta final por centro de cancha, domina Jake, el pirata está en la punta, ahora con tres, cuatro cuerpos, viene Anubis mejorando por la parte exterior para el segundo lugar, pero Jake, el pirata está firme en la punta, Anubis corre mucho por la parte exterior de la cancha, Anubis viene volando por fuera, Anubis incontenible por la parte exterior, ya está emparejando, pasando y ganó el cuatro, el caballo Anubis, segundo Jake, el pirata, tercero Barón Escarpia, cuarto Joyful Blue, quinto Menecumbe, último bandolero, Al fondo mejora un poco la Lleguas Aitosa con Ciñá cuando vienen a la última curva, Cantaca está dominando a Quality Star, que insiste por la parte interior, ahora cambia su línea y busca por la parte externa, mientras tanto señora Teodora está en el tercero, Cantaca está dominando la carrera, Quality Star atropella y también señora Teodora por la parte exterior, sobre todo esta corre mucho contra Cantaca, que se está parando, señora Teodora, el once por la parte exterior, Cantaca domina, señora Teodora al final, pero tarde, ganó el cinco Cantaca, segunda señora Teodora, tercera muy apareada, llegaron allí la de Juan junto con el ejemplar, el Quality Star, mi fortaleza, luego está llegando la Lleguas Aitosa, detrás de esta estamos viendo a Chambéry junto con el ejemplar Stockett, los últimos puestos para Race Dream, peligrosa es la Lleguas Lady Mariela, viene avanzando con fuerza cuando entran en la recta final, cinco, Lleguas pelean la carrera, Buena Vista domina Lady Mariela por la parte exterior, Gran Blanquilla y Conchita Baby también a la pelea, y la Lleguas Aitosa es otra que viene a la lucha, está pasando Lady Mariela, Conchita Baby por la parte exterior de la cancha, la pelea Lady Mariela está dominando, Conchita Baby sigue insistiendo, pero domina Lady Mariela, el dos les gana Lady Mariela con play de palma, ganó Lady Mariela, segunda Conchita Baby, tercera Buena Vista, cuarta Kiko Maná, quinta Gran Blanquilla, luego Ailín Atenazca, cancionera, última diosa del sol. ...buscar por la segunda línea ahora cuando entran ya a la recta final, en plena recta final de la séptima, domina Aspa, Unión de Fe presionando por segunda línea, pero se les viene Aspa, la del San Remo trae ventaja ahora Clara para ganarle la séptima carrera del programa, difícil el segundo puesto por los momentos, pero Aspa les gana con total facilidad, completamente fácil, Unión de Fe para el segundo, Mi Candela, tercera, ganó Aspa. En el segundo Unión de Fe por dentro se metió Adriana Aval en el tercero, cuarta Mi Candela, quinta Adriana Mercedes, luego están arribando en los últimos lugares, la yegua simpática, la Sweet Count y Borgoña en el último lugar. Última curva, entran a la recta final, carrera que promete ser bastante, pero bastante interesante, Bayad, mírala, ha pasado por la parte central, Bayad, mírala, dominar a Lord Kelvin, que corre en el segundo, Yomo viene para el tercero, Beres corre en el cuarto, el caballo quiere, domina Bayad, mírala, dominando la prueba, Bayad, mírala, saca tres cuerpos de ventaja, Lord Kelvin para el segundo, Yomo para el tercero, Kere para el cuarto, aquí se aproxima la meta, le ganó Bayad, mírala el dos. En el segundo puesto, Lord Kelvin, en el tercero a Yomo, en el cuarto lugar el caballo Kere, luego Sorrento, Campo Amor, y el último para el ejemplar siete, Relámpago Azul. Entrando ya al derecho, la Napolitana, sola en la punta, en 47-1, para la media milla, corre mucho Doña Idolina, y se está aproximando, cuando restan 250 metros, la Napolitana adelante, Doña Idolina, tres largos en la mitad de la recta, domina la Napolitana, Doña Idolina como un trueno, por la parte interior, Doña Idolina, sorprendiendo el dos, Doña Idolina, número dos, Abuela Idolina, segunda la Napolitana, tercera Negra Andreina, cuarta la Guacamaya, quinta de Milabores, después Sangre de Isis, Milagritos Mía, última Natalia Izabar, Yatonela mejora por fuera, Locke adelante, cuando entran ya al derecho, ataca por la parte central de la cancha, ahora Lady Red Green y Bellatonela, Locke dominando también, Valentina Sisters, se hace sentir en la mitad de la recta, Locke dominando, Valentina Sisters, pegada al riel contra la puntera, Locke adelante, asciende el final, Valentina Sisters, haciendo esfuerzos, pero se les viene Locke el 14, la de Michelle Dwike, Locke el 14, segunda Valentina Sisters, tercera Bella Tonela, cuarta Lady Red Green, quinta Azarkina, después Hendani Magdalicia, el ejemplar Javibi con L.A. Valen, los últimos puestos son para Drava, Alexa K, y fuera de carrera, Aisha en el último lugar. Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.